¿Qué es la ley que pretenda aumentar los impuestos a la exportación de la industria fabril, de las pymes o del agro? La vicepresidenta Victoria Villaruel pidió unidad en estos momentos tan difíciles para la Argentina y recogió reclamos del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, al participar en Yapeyú de los homenajes al general San Martín en el 246 aniversario de su nacimiento. En Brasil, decenas de miles de personas se manifiestan en San Paulo en apoyo a Jair Bolsonaro, mientras el expresidente, declarado ineligible el año pasado hasta 2030, por desinformación asegura que es víctima de una persecución política. Estados Unidos, Egipto y Catar e Israel avanzan en la negociación para llegar a un entendimiento. Sobró un acuerdo de rehenes durante las conversaciones en París. Quedan aún pendientes más conversaciones con Jamás, pero según un asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los negociadores son cautelosamente optimistas. Inter Miami empató 1-1 con Los Ángeles Galaxy, gracias a un gol de Lionel Messi en la agonía del partido, correspondiente a la segunda fecha de la Major League Soccer de Estados Unidos 20-24. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.